Para mí esta escuela ha sido inclusión, compromiso, de parte de todas las personas que trabajan acá, asistentes, profesores, terapeutas, y bueno, aquí hay un compromiso al 100%, al 1000 con todo, así que estoy muy contenta de estar en esta comunidad y los niños aquí los potencian 100%. Por eso estamos cambiando peñaflor.